Y continúan los festejos también en Wimar, en Tenerife, ayer la multitudinaria participación en la romería y la bajada de la Virgen del Socorro y hoy Lorena Rodríguez toca subirla a su ermita y despedirse de ella, pero ahí no van a terminar los festejos. Así es, a lo largo de esta jornada ha habido varias pisas en honor a la Virgen del Socorro y también la destacada procesión del mediodía en la que la Asociación Cultural de Warches del Socorro ha acompañado a la Virgen. Será esta tarde sobre las 5 cuando tendrá lugar esa misa de despedida y posteriormente será la subida de la imagen y su regreso a la parroquia de San Pedro Apóstol. Pero aquí no terminan los actos, como decía Fátima, porque habrá actuaciones, más ofrendas y también los tradicionales voladores esta noche. Unas fiestas que se prolongarán hasta el domingo 15 de septiembre. Hoy la fiesta continúa en el caserío del Socorro, donde no cabe un alfiler, porque nadie quiere perderse el detalle de contemplar a la Virgen en su ermita. Con los pelos de punta, es tradición de venir siempre. Y es que el de hoy es un día para el encuentro en el que muchos cumplen sus promesas recogiendo el testigo generacional de sus padres. Mi promesa es con su ropa, que es la que tengo puesta ahora, vestirme de guanque en su honor. Nos cuenta que su padre nunca se perdió una bajada del Socorro, por eso recorre hoy el caserío con su ropa. Y como él, numerosas personas que no quieren perderse la fiesta en honor a la Virgen. ¡Viva la Virgen del Socorro! No, no nos perdemos ni una, porque somos guimareros. Nunca nos nos perdemos y esta noche nos acostamos pensando en el año que viene otra vez. Muchos venimos de salir desde aquí caminando hacia arriba, hacia la plaza de San Pedro. Será esta tarde, a partir de las 5, cuando la Virgen del Socorro inicie su camino de regreso hasta la Ermita de San Pedro. En el recuerdo quedan las más de 100.000 personas que este año la acompañaron en romería durante 10 kilómetros, protagonizando una de las manifestaciones populares más multitudinarias que se recuerdan. ¡Gracias!